Hoy se le preguntó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sobre las declaraciones que hizo la periodista Lidia Cacho, quien la acusó de traicionarla cuando era ministro de la Corte. Esto porque en 2007 la Corte declaró que no hubo violaciones graves a los derechos humanos de Lidia Cacho. Esto respondió hoy la secretaria de Gobernación. Bueno, el voto fueron de seis ministros, no nada más mío. Y en este caso lo que hice fue hacer un recuento y una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención. Hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado el orden de aprehensión, cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad de condición. Usted responde entonces que no traicionó la conciencia tranquila. Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a los derechos humanos. Entonces no hubo presiones para que no investigaran a la ley. Yo te estoy relatando por qué voté como voté. Muchas gracias. Parece que se molestó un poco, doña Olga Sánchez, parece. Así es a esta respuesta de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Lidia Cacho publicó en Twitter, ella votó en contra de la resolución del ministro Silva Mesa, lo cual pidió que le hiciéramos juicio político a Mario Marín. Su voto fue decisivo para que Kamel y Marín ganaran en ese round. Mis abogados siguieron todos los procedimientos de ley sin éxito y además Lidia Cacho acusó que cuando estuvo en prisión nunca se pidió un juicio justo para ella como ahora la secretaria lo pide para Mario Marín.